Vegetti, Coronel y Barzotini, así va Barzotini, un desvío al Coronel. ¡Gol! De gimnasia apareció Maxi Coronel, el ex hombre de River, alcanza a desviar la trayectoria. Avisaba, anticipaba gimnasia en el área. Cuarto córner consecutivo, Maxi Coronel de cabeza, descuenta el partido. El partido tendrá un final abierto hacia adelante, a los ocho minutos y medio del segundo tiempo.